Esta conferencia la ven hasta en el extranjero, y entonces, y hay que estar informando, porque si no, es mucha la manipulación. ¿Mande? Puede definirse cualquier método, pero eso ya corresponde al Consejo de Morena. Señor presidente, aquí está. Espérate, vamos a ponerlo, porque ahí en imagen no ponen. Tenemos tiempo, no se preocupe. Sí, claro. En imagen no. Es donde está Ciro, ¿no? Ahí no ponen esto. No se ve esto. Entonces, los estados, la mayoría están gobernados por mujeres, hombres, que surgieron de las candidaturas de Morena, y que a la vez fueron electos mediante encuestas. Entonces, ya es un método acreditado. Sí, son 22 estados más un partido de la coalición, el verde. Son 23 estados. Ya Morena está gobernando con el Partido Verde, que gobierna en San Luis Potosí. está gobernando en 23 entidades federativas donde viven, o está, todavía falta el proceso en el Estado de México, pero va a llegar como al 71%, a 72.12%, 90.878.235 habitantes. Y esto es por el amor al pueblo. Pero, nada más, ese es un consejo que les doy a nuestros adversarios del bloque conservador, que le tengan amor al pueblo, que no desprecien al pueblo, que sean humanistas, que no sean prepotentes, que no se sientan superiores, que dejen esas ínfulas de superioridad, el clasismo, el racismo. Eres un naco, maloliente, indio patarrajada. ¿Qué es eso? Además de clasismo y de racismo, es inhumano. Se violan derechos humanos. No se puede decir que el que actúa así es cristiano o de cualquier otra religión. Aunque vaya a los templos todos los domingos y confiese y comulgue, ¿dónde está el amor al prójimo? Que es la esencia del humanismo. Que ya basta. Por ejemplo, lo de los periódicos. Lo que mencionó aquí Elizabeth. ¿Cómo? Pero no fue una semana antes. Ustedes seguramente lo notaron. Como estaban en puerta las elecciones del Estado de México y hay mucha influencia de los medios y tenían la posibilidad de manipular, fue un bombardeo. arreció. Sí, hasta los veo ahora, después de las elecciones. Moderados, plurales. Distintos. Pero antes y eran periódicos y la radio a todo lo que daba. La televisión. Pues lo de la mesa de análisis es en televisión. donde habla Héctor de que fue una elección de Estado aunque ¿cómo dijo? No del todo. Aunque no del todo. Aunque no al 100%. Este yo siempre recuerdo a un crítico literario a Vieninsky que le hizo una crítica un cuestionamiento al gran escritor ruso Gogol porque después de ser un gran escritor porque hay buenos y grandes escritores y este era un gran escritor. Empezó a mentir y acomodarse con la minoría de su tiempo. Se cansó de ser honesto. y Vieninsky escribe una frase que aplica todos estos. No cabe duda dice Vieninsky que cuando alguien se entrega por entero a la mentira pierde hasta la imaginación y el talento. Es extraordinaria la frase. eran más inteligentes antes. Entonces como se este dice que